¡Hola amigos y amigas de Newy PlayStation! Bienvenidos una vez más. En esta ocasión nos traemos nuestras primeras impresiones de Marvel vs. Capcom Infinite, nuevo juego de lucha de la editora japonesa, que como sabéis aúna los principales personajes de las franquicias de Capcom y del universo Marvel y los enfrenta en combates, en esta ocasión de dos contra dos. Decimos de dos contra dos porque una de las principales novedades que precisamente trae este juego y que pudimos controlar de primera mano es que ya no es posible seleccionar tres personajes por equipo, sino solamente dos. Esto, bueno, pues hace las batas quizá un poquito menos caóticas, algo más breves, pero siguen siendo muy frenéticas y a nada que le echemos unos cuantos minutos, unos cuantos combates, vamos a empezar a dominar este nuevo sistema con solamente dos personajes que además nos van a permitir, bueno, con cambios rápidos, realizar combos, que empiece uno de los personajes y termine el otro de nuestros luchadores. O sea que realmente ofrece una serie nueva de posibilidades. Se elimina quizá un personaje, pero no tenemos la sensación de que se pierde gran cosa. Y la otra novedad importante que pudimos probar dentro de lo que es el sistema de juego y de combate de Marvel vs. Capcom Infinite, que por lo que pudimos comprobar, permanece más o menos inalterable. Sigue siendo ágil, sigue siendo rápido, sigue siendo frenético. Bueno, pues otra de esas novedades que tiene son las Gemas del Infinito. Las Infinity Stones, o Gemas del Infinito, que si las conocéis, provienen del Universo Marvel, ¿no? Son una especie de gemas con un poder especial que quien las reúne todas se convierte en ser más poderoso del Universo. Bueno, pues en esta ocasión, aparte de elegir personajes, también tenemos que elegir a una de las Gemas del Infinito. Nosotros solamente pudimos comprobar tres de ellas, solo pudimos jugar con tres de ellas, que dan espacio, tiempo y poder, y cada una de ellas nos va a dar unas habilidades distintas. Nos dan, por un lado, una habilidad accesible en cualquier momento del combate, con solamente pulsar un botón, y que no es especialmente poderosa, pero sí que sirve de apoyo y ayuda. Por poner un ejemplo muy rápido, la Gema de Espacio nos permite hacer que el enemigo, venga a nosotros, o la Gema de Tiempo, bueno, pues nos hace desplazarnos muy velozmente, de un punto, bueno, de un punto a otro del escenario no, pero sí avanzar un largo trecho de forma inmediata, lo cual puede ser útil con personajes lentos como Hulk o Thor. Eso sería la Infinity Surge, que es, bueno, uno de los poderes que nos otorgan, pero quizá lo realmente importante es la Infinity Storm, que es una suerte de poder especial que hay que conseguir llenando una barra, y una vez activado, cambia las tornas del combate si se aprovecha bien. Un ejemplo, en el caso de la Gema de Espacio, encierra al personaje del rival en una jaula, y le impiden moverse por completo, así que le deja a merced de nuestros ataques a distancia. En fin, son una serie de cambios que ha introducido Capcom en este Marvel vs. Capcom Infinite, que varían bastante la jugabilidad, pero mantienen lo ya visto en anteriores entregas, de manera que siga siendo familiar, pero a la vez tenga novedades importantes. Tampoco pudimos probar mucho más, así que realmente no tenemos mucho más que deciros en estas impresiones. Si queréis saber más, no dudéis en visitar el artículo que hemos escrito en la web, y como siempre, seguirnos por YouTube, por redes sociales, y participar de nuestra web, aquí de Living Predestation. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Gracias.